¡Ay, vaya! ¡Ya era hora! Son 15 años. Bueno, Peter, pero a partir de hoy enterramos el pasado y empezamos una nueva vida. Y mi liquidación nos va a ayudar. ¡Ay, a ver! ¡Guau, Peter! ¿Qué quieres? Son 15 años. Bueno, bueno, pero esta platita la tienes que guardar muy bien. Sí, bueno, el dinero se va como el agua. Mejor sería poner un negocito o comprar un terreno. ¿Qué te parece una peluquería? Me parece perfecto. Entonces, vamos a conseguir un local bien bonito en un lugar céntrico. ¡Ay, Peter! Y nos vamos para arriba. Sí, y a comenzar una nueva vida. Lo otro no era más que un sueño imposible. ¿Lo otro? No, 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 nada. ¿Vamos por tus cosas? Peter, Peter, no te vayas a ofender, pero prefiero ir solita. Quiero despedirme y quedar muy bien con mi hermanita. Yo también quería despedirme de Gilberto, pero veo que la bodega está cerrada. Después será. Ahorita vengo. Sí, te espero. Es una triste despedida. Pero tenía que empezar mi propia vida. Y al lado de Vanessa, ¿qué más puedo pedir? Ay, me amisté con mi hermanita, Peter. Ella me quiere, me quiere. No me tengo que ir. ¿No es lo máximo? Ay, sí. Yo sabía que te ibas a alegrar por mí, Peter. Ay, te deseo lo mejor, que te vaya muy, muy bien. Además, hiciste muy bien en alejarte de esa tal Francisca. Ay, sí, Peter. Tú eres más que un mayordomo. Tú tienes que llegar muy lejos. Ay, yo voy a rezar para que así sea. Vanessa, pero tú y yo... Ay, sí, Peter, yo lo sé. Nuestra amistad, ay, es muy bonita. Y la voy a recordar siempre, toda mi vida, Peter. Ay, eres lo máximo. Eres una persona muy linda, muy buena. Y te agradezco por todo lo que hiciste por mí. Gracias, Peter. ¿Me alcanza mi maletita, por favor? Sí. Claro. Gracias, Peter. Que te vaya bien. Chaito. Chaito. Vanessa no... No se va conmigo. Perdí a Mada. No tengo nada. Me quedé solo. Me quedé solo. Hola. No. 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 Gracias por ver el video.